Cuando contás un chiste negro en la mesa Dos puntos Vos Tu hermano Tu vieja Sos un mal nacido Un miserable malvado Sos un mal parido Perjudicás, haces daño y soy de mala fe Sos un maléfico Perjudicás, haces daño Sos un loco, psicópata Tu viejo El pibe de intercambio amigo de tu hermanito Let's go Come on Let's go Come on Fucking shit